¡Burritos del Rey abre sus puertas nuevamente al público! Tienes que probar nuestra comida casera, deliciosa y con el mejor sazón. Ven y disfruta de nuestro especial del día, donde preparamos algo diferente día a día. Y también contamos con los mejores desayunos, un burrito y refresco desde $1.99. Visítanos en 3474 Donnypan en seguidita de Rosas Cantina, porque en Burritos del Rey te atendemos como rey a los mejores precios. ¡Gracias!